Hola amigas, bienvenidas a otro tutorial más. Este tutorial es una petición de Meli Portillo. Ella me pidió que hiciera un diseño para uñas para novia. Un diseño de uñas para novia, perdón. Y pues me había tardado un poco, pero como te dije Meli, no se me había olvidado. Aquí está y espero que te guste. Déjame acerco para que veas el look. Yo personalmente cuando pienso en novia, pienso en brillos, piedrería, blanco, muy natural. Y este fue el diseño con el que salí yo. Ahí está. Es una base muy, muy, muy clara en rosa. Rosa más tirando natural, con unas piedras y un diseño utilizando cona. Y pues aquí está. Les voy a enseñar como lo hice. Espero que les guste. Y para empezar voy a decirles que voy a utilizar mi platillo M24. Y voy a utilizar este diseño que está aquí, del platillo M24. Voy a utilizar, como ven, piedrería. Voy a utilizar tres piedras, una rosa y dos blancas. Una rosa grande y dos blancas. Y la base. Voy a empezar por decirles. Para conseguir este color de base que tengo, tuve que mezclar dos colores. Como ven, si lo ven así de lejos como está la cámara, la base que se mira un poco entre rosa. A lo mejor la cámara no lo quiere tomar bien. Pero con el sol, este, se ven diferentes colores. Pero todo es muy natural y muy bonito. Empecé por utilizar este nada más para emparejar totalmente el color de tu uña. Este es en nude y es de petite. Después de utilizar este, apliqué este y aunque lo ven que es este, aunque se ve muy, 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 muy clarito, es el que le da este efecto. Ahí lo ven, ese reflejo. Y este se llama, es el 222 Natural Pink de Petites también. Estos esmaltes los pueden conseguir en Walmart y están a un dólar con 29 centavos o 25 centavos. Y, bueno, estos son los de un dólar con 25 centavos. Este, que es, como ven, una colección pasada, este está en 99 centavos. Y estos los he comprado en Walmart. Bueno, para empezar, ya saben, como siempre apliqué mi base. Aplicas tu base, la que tú utilizas. Yo utilizo Nail Magic. Apliqué estas dos bases. Primero el esmalte Nude y después el esmalte Natural Pink. Que es como un tipo tornasol. No saben, si algunas conocen lo que es tornasol. Da reflejos de diferentes colores. Depende el ángulo que lo mires. Ya que apliqué ese, dejé secar. Entonces, lo que hice fue que apliqué un French esquineado con este esmalte blanco de Santee. Y así se llama, M32 White. Y lo apliqué esquineado, como ven. Si no tienes buen pulso, como yo, lo que puedes hacer es tomar un poco de cinta adhesiva o de tape. Yo ya no tengo, yo, a mí ya se me terminó mi tape transparente. Así que tuve que utilizar este. Y utilicé este. Nada más lo apliqué esquineado y pinté el tip, la esquina blanca. Y ahora ya, lo único que vamos a hacer va a ser estampar el diseño. Y como ven, este diseño es muy, muy, muy sencillo. Porque ya, ya puse la base. Realmente no tardas mucho, no tardas nada. Pero queda muy bonito. Para novias a mí me encanta. Y espero que te guste, Melita. Disculpa la tardanza. No había tenido tiempo de hacerlo, pero aquí está, como te dije. Vamos a utilizarlo con blanco. Porque como les vuelvo a decir, yo pienso en novio y pienso en blanco. Aquí agarro mi diseño y lo vas a aplicar, a ver si aquí les alcanzo a decir, esquineado. Ahí así. ¿Lo alcanzan a ver? Ahí así, esquineado. Ya que apliqué el diseño, voy a hacer lo mismo en la otra uña. Dejé dos para enseñarles. Y me han preguntado por qué ahora ya no empiezo y hago casi toda la mano. No sé si recuerdan que cuando empecé a hacer videos, hacía este, casi toda la mano de diseño. Bueno, déjenme aplicarlo aquí. Lo vas a aplicar igual. Esquineado. La cosa es que ya no lo hago todo porque es el mismo procedimiento y yo creo que basta con uno o dos ejemplos para que se den cuenta ustedes cómo lo hago. Ya terminamos con el platillo. Como ven, es un, nada más, un único diseño. Terminamos con esto. Entonces, ya no les hago completa porque, aparte que los videos se me han hecho muy largos. Me he dado cuenta que hablo mucho y para subirlos, ay, tarda algo YouTube para subir. Entonces, por eso. Y creo que es más sencillo así. Bueno, ya que tengo esto, lo que voy a hacer es que voy a aplicar mis piedras. Voy a tomar una base transparente. Yo estoy utilizando estas aligencias. Voy a agarrar y voy a aplicar un poco entre lo blanco y el diseño. Voy a tomar mi piedra rosa. Y la voy a aplicar entre el diseño y el blanco otra vez en medio, en la parte de en medio. Ahí está. Ya que ahí puse esta, ahora voy a tomar la pequeña y la voy a poner aquí a un lado. Voy a tomar la otra y la voy a posicionar aquí. Así es como queda. Y voy a volver a aplicar un poco. Voy a tomar la piedra rosa grande y la voy a aplicar en medio. Y noten que lo estoy haciendo entre el blanco y el diseño. No en todo lo blanco, no en todo lo blanco, la piedra la estoy posicionando entre los dos, entre el diseño y la parte blanca. Voy a tomar la otra piedra y voy a hacer lo mismo. Y recuerden de presionar un poco cuando coloquen su piedra ya que la tienen en lugar. Ahora lo que voy a hacer es, voy a aplicar mi sellador de cone. Pero en la única parte que lo vas a aplicar va a ser en la parte de arriba donde está tu diseño para que no se corra. A ver, déjenme les enseño más o menos. Así. Y le da brillo también a la uña. Como ven queda súper, súper, súper lindo. Bueno, a mí me gusta. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier petición, comentario, siéntanse libre de hacerlos. Ya saben que me mandan mensaje. Yo con todo gusto les regreso el mensaje. Y pues nada. Nos estamos viendo, chicas. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!